En tan solo 28 meses hemos vuelto a poner en marcha la red de infraestructura, son dos solamente los barrios, pero en definitiva las cloacas, la red domiciliaria que hacía 16 años que en Córdoba no se levantaba, también nosotros. Con este equipo trabajando, ordenando, gestionando, hemos logrado a la fecha pavimentar más de 500 cuadras. Hemos agregado tecnología en el hospital infantil, hemos agregado tecnología en el hospital de urgencias. A todos aquellos dirigentes, a todos aquellos viejos radicales, aquellos que en definitiva me han visto trabajar, me han visto militar, me han visto comprometerme con las convicciones, con los valores de mi partido, pero también fundamentalmente para toda la ciudadanía, para todos los vecinos de la ciudad, que todos esos valores que tenemos los vamos a preservar, los vamos a cuidar, los vamos a despejar.